Saludos amigos de la exclusiva José Peguero, YouTube como siempre buscando contenido en la calle andamos y aquí me encuentro con Chanti Rosa, ¿cómo estás Chanti? Feliz, buen amigo de tenerte aquí en esta super actividad donde nos vamos para Colombia Eso es bueno, ir a Colombia, pero antes de Colombia, ¿cómo tú te sientes y cómo tú entiendes que ha sido la aceptación del público hacia lo que ha sido tu presencia en la televisión? Yo creo que ha sido buena porque ha sido diferente, yo no he sido una persona, una comunicadora normal que va a un programa y dice lo que la gente espera que diga, que todo está bien y que es interesante que gracias por abrirnos las puertas de los hogares, sino que como comunicadora social, como profesional como periodista egresada de la carrera de comunicación social de nuestra primada de América entiende que debe asumir un rol y ser una persona transparente y real y decir lo que piense yo creo que eso la gente lo ve muy bien ¿Tú entiendes que le ha bajado un poquito a los escándalos? porque antes, quizás ocho meses atrás, un año atrás o dos años atrás tú eras un poquito más explosiva y ahora estás como un poco tímida, ¿qué pasó? Tú sabes que me preguntan eso a veces en algunos canales nacionales que me invitan a eso y yo le digo la verdad es que hay realidades tú cuando asumes roles haciendo referencia a figuras públicas a personas de tu misma industria, de los medios de comunicación y a lo mejor no le agrada que tú digas ciertas cosas como que se la cogen personal y los fans también se la cogen personal entonces yo decía, es que yo no puedo permitir que donde quiera que yo vaya a los supermercados o a los malls me estén cortando los ojos simplemente porque hago un rol y la gente eso no lo entiende entonces yo dije, bueno pues déjame cogerlo un poquito más suave porque a final de cuentas lo que importa es la paz que tú tienes y si la gente no sabe asumir la comunicación de la manera en la que tú le estás haciendo tú entonces le vas un chin para llevar la fiesta en paz y para vivir en paz porque la paz no se negocia sigo tratando de ser original, de decir lo que pienso pero sí tratando de pasarle los pañitos de agua fría al lado luego que le digo su verdad para no entrar en discrepancia porque la vida es paz y a las marcas le encanta eso pero cogiste miedo entonces ante el ataque de los fans de la figura no miedo exactamente sino que mis bebés me decían mami, ¿por qué te miran así? un día me dijo una en un supermercado de aquí del Naco me dijo tú eres Chantal, la de los dueños del circo digo yo, Chanti sí, yo estoy en el circo y la del show, ¿verdad? digo yo, sí y me cortó los ojos que yo pensaba que me iba a morir y ella me dijo, mami, ¿qué tú le hiciste a esa señora? yo le dije, no, yo no le he hecho nada pero no te preocupes que eso va a cambiar entonces ahí fue cuando en las redes sociales gracias a Jesús que existen le pude mostrar a la gente mi otro yo, mi verdadera cara la persona alegre la muchacha joven que es muy divertida muy ocurrente muy carismática cambié todo el odio al amor cuando tú conoces a la persona tú haces juicios a priori por algo que ves pero no conoces a fondo las cosas entonces tú ahí conoces al ser humano y eso cambia cuéntame qué pasó o qué pasa en el show del mediodía donde a veces no se te deja hablar tú te sientes bien y cómoda con eso tú sabes que eso es un programa con demasiada gente somos como 14 o 16 no sé, siempre están entrando porque Iván le da mucha oportunidad a la gente pero es difícil que hablemos todos hay personas allá que hay días que no hablan yo también hay días que no hablo porque es así, es difícil hablemos todos, todos los días porque hay temas a veces que son más candentes que otros y aunque no esté en el plan alguien se enfocó por una problemática social pública o política o humanitaria y por ahí se fue la cosa y se acabó el tiempo y nadie pudo decir nada pero esas son cosas que que pasan que se manejan y que ya uno ha aprendido a digerirlas tu relación con Julio Clemente ya eso quedó en el pasado ya limaron las asperezas o eso era parte de la telerealidad que ustedes le sacaron provecho no, ningún sacado provecho ningún telerealidad lo que es nosotros cuando estábamos contentos o yo estaba contenta o yo le he invitado a bailar le doy un abrazo y cuando estamos molestos yo estoy molesta y le digo lo que tengo que decir son cosas de ahí mismo de ser uno mismo yo soy original no sé lo demás porque la gente es como es tú sabes no sé yo entiendo que él es un profesional siempre lo edifico donde quiera que voy no tengo prácticamente nada que decir de él pero ¿de dónde nació como ese roce entre ustedes? de que se pegaban a veces en vivo y eso ¿cómo surgió ese problema? yo no quiero hablar de eso ¿pero qué él te hizo a ti? no, no quiero de verdad ¿pero qué él te hizo? o sea ¿qué tan fuerte fue? ¿te pidió amor? no, no, no lo que me hace es que a veces él como que por cualquier cosa como que lo guarda mucho pero no a lo profesional es muy profesional pero en lo personal tú sabes como que por cualquier detallito cosa no se le olvida entonces que no son cosas tan grandes son cosas del mismo show y del mismo del mismo tú me dices yo te digo pero nada yo eso yo entiendo que yo tengo mis defectos él también y todo el mundo cada quien tiene sus defectos pero no hay que batir tanto eso ¿qué podemos esperar del viaje a Colombia? ¿qué vas a Colombia ahora? yo creo que va a ser algo muy emocionante en el nombre de Jesús porque vamos a estar una serie de personas que trabajamos en los medios nacionales y que nunca hemos coincidido ni siquiera a tomarnos un café entonces saber que vamos a estar en otras playas en otras tierras lejanos y que no tenemos nosotros a nosotros mismos y en un ambiente totalmente diferente es como una aventura y lo bueno de esto es que vamos a compartir con los fans que vamos a compartir con los seguidores con los familiares amigos, primas ella es amiga mía que tiene una inmobiliaria y vino para acá era fan pero ella es mi amiga porque yo mis fans son mis amigos eso es lo de menos cuando me vio me abrazó el primer día y ya somos felices siempre le hablo y nos hablamos y lo importante es vivir la vida no es si somos primos hermanos amigos van o lo que sea la vida es que somos seres humanos y nos queremos y vamos a vivir es eso y como está tu corazón esta soltera divorciada digo tú te divorciaste las exclusivas con José Peguero como tú estás ahora mismo quien te atiende estoy estable hay muy fuerte todo estoy estable porque la gente tiene que tener estabilidad sentimental y de todo porque cuando usted anda brincando demasiado usted tiene inestabilidad laboral social personal de todo porque eso no te da estabilidad tú andar bloqueando tú me entiendes tú tienes que asentarte con alguien que contribuya a que tus proyectos crezcan a que tu vida profesional se eleve no una gente que te da un tormento que siempre está con el jueguito de quién es el que quiere más a quién me respondiste no me respondiste dónde está la incertidumbre de dónde está te voy a hacer una maldad tú no tienes tiempo para eso la gente que crece no tiene tiempo para eso tiene un político jamás no si ofrecen pero no pero no he cedido porque yo soy una mujer de mi casa como dice mi abuela soy una mujer que se gana el peso trabajando aunque quieren a veces vincular ahora de mí nadie ha podido decir nada dile le pongo a nadie ha podido te ha nombrado te ha nombrado en la cancillería no en la cancillería no y de dónde que tú estás nombrada en ningún lado en ningún lado ¿segura? ya eso es viejo eso es viejo yo siempre he trabajado en el estado bueno no siempre hace muchos años porque yo soy jovencita pero hace muchos años a mí me nombraron porque yo trabajé y duré muchos años trabajando en un departamento de comunicación haciendo notas de prensa buscando noticias y todo no lo voy a decir porque ya esa intuición está muy degradada y no quiero a veces cuando tú no vas a portarle a alguien o a algo mejor tú lo limita para no hacerle daño porque no hay que hacer daño bueno ahí está gracias Chanti y Rosa por tu tiempo un abrazo para ti y que sigas hacia adelante a mí mi amor te quiero las exclusivas con José Peguero Atención dominicanos si quieren disfrutar de lo mejor de la República Dominicana descarga ya Dominica Networks todos los canales en vivo noticias farándula música conciertos deportes programas exclusivos descárgala gratis ya mismo en tu Android iPhone iPhone tableta Amazon Fire Apple TV y Roku Dominican Networks y Roku Atención a la Repúblicas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.